Todo pasa en esta vida, aquí preferimos tomarnos las cosas con mucha alegría Porque todo pasa en esta vida ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar Cierro los ojos, no imagino algo mejor Respiro hondo y tomo el vino Hoy no te asustes si me río como un loco No es necesario que a veces sea así Será la vida que siempre nos pega un poco No se encandila con lo que está por venir No se encandila con lo que está por venir ¿Y qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad Bajo un árbol me refugio del calor En el silencio te escucho el río Hoy no te asustes y me río como un loco Es necesario que mañana sea así Será la vida que siempre nos espera un poco Nos encandida con lo que está por venir Un minuto nos pasan de las 4 de la tarde Qué lindo comienzo musical Momento para compartir, para arrancar Todo Pasa Con una de las grandes interpretaciones de Los Piojos El saludo para todos los que están del otro lado Los que nos permiten ingresar en cada uno de sus hogares Con esto que es Todo Pasa Esta letra, mientras estamos acompañando Una excelente decisión musical del comienzo Me da pie para hablar de Todo Pasa En este martes Todo Pasa Que es una invitación que nosotros les hacemos todos los días De lunes a viernes, de 16 a 18 A encontrarnos A encontrarnos con este programa Con este Magazine Tucumano Con un gran equipo de trabajo Y justamente Bicho de Ciudad Habla de la invitación a encontrar nuestro propio camino A comenzar a disfrutar de las pequeñas cosas De los pequeños momentos que podemos compartir A pesar de las dificultades de la vida Que la vida te pueda presentar Es por eso que tratamos en lo posible De comenzar así De la mejor manera Abriendo la ventanita en casa Como yo digo siempre Aquí estamos De lunes a viernes La bienvenida para ustedes Para Miriam, para Pato en cámaras Para Giovanna González Para este equipo maravilloso de trabajo Para mi co-equiper Augusto Cachorro López Que lo vi tararear Bicho de Ciudad ¿Los piojos se van a juntar? Contame un poquito de esto Sí, claro que sí Está confirmado el regreso El saludo para toda la teleaudiencia Son ocho las fechas confirmadas En realidad van a ser nueve Recordemos que esto arrancó Allá por el mes de septiembre Se empezó a jugar incluso a mitad de año En septiembre se dio la confirmación Ocho fechas en el Estadio Único De La Plata Programadas para el mes de diciembre Va a comenzar Toda esta locura va a comenzar El 14 de diciembre Va a ser la vuelta El regreso va a ser el primer show Pero esto se va a extender Incluso hasta el mes de enero En donde habrá dos fechas Manteniéndose este estadio Y además los piojos van a ser También de alguna manera Los grandes animadores del Cosquín Rock No nos olvidemos que en este regreso Los piojos van a estar también En la segunda noche O en el segundo día del Cosquín Rock En la Sierra de Córdoba En el aeródromo de Santa María de Punilla Van a volver los piojos al Cosquín Rock Porque supieron en su momento También ser animadores de este festival Y va a ser la fecha del Cosquín Rock El primer show de los piojos En este regreso Dentro del denominado interior Porque todo lo demás Se va a desarrollar en La Plata Bueno, en el Cosquín Rock Van a estar también En la provincia de Córdoba En lo que pueda llegar a ser Un gran show Y muy federal Esta banda que La verdad que ha marcado Un momento importante Para nuestra música Y estamos compartiendo Bicho de Ciudad Que es un tema correspondiente Al disco Civilización Disco editado allá Por el año 2007 Y podemos determinar Que Todo Pasa Es una banda bastante piojosa Piojosa, sí ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por el nombre Porque justamente Hay una canción de los piojos Que se llama Todo Pasa De los piojos Felicito El tema Todo Pasa De los piojos Es uno de los temas emblemáticos Que tiene la banda Y de alguna manera Bueno Forma parte también De nuestra historia Como programa Así que bienvenidos Somos una banda piojosa Sin duda alguna Una banda que tiene farolito Bueno, está bien Le ponemos el farolito Me gusta también Me gusta también Cuando me junté A hacer este tipo de cosas Porque a mí me gusta Ciro Me encanta Sí Y es un pedido Para el doctor Y me gustaría que pongamos acá A ver El grafo Para el doctor Rubén Urueña Para el único club De los grandes eventos Que hace lo posible Por favor Que nosotros los tucumanos Y el norte argentino Pueda tener este tipo de bandas Traigan a los piojos Claro que sí Los piojos lo queremos En el club central Que el club central El corba traiga a los piojos Qué locura sería en Tucumán Sería maravilloso Sería maravilloso Claro Bueno Ahora se viene la renga La renga, sí Quién te dice Por ahí están atentos Los muchachos De lo que sucede En el norte grande Con la renga Y el año que viene Quién te dice Los piojos en el club central Vamos a ver Mira, Tucumán quiere los piojos En el club central El corba Claro Ahí está Un pedido para el doctor Rubén Uruguay Los piojos lo queremos acá Y por supuesto Bueno ¿Quién lo va a hacer posible? Esto que está sonando ¿Qué es? Esto pasa Claro Este tema Perteneciente al disco Tercer Arco Si no me equivoco Así es Tercer Arco es Franquito Así es Y bueno Esta canción Recién la mencionabas vos ¿Cómo le va? Muy buenas tardes ¿Cómo le va? O sea que ustedes se han olvidado De que todo pasa por acá también No, no, por favor No nos olvidamos De ese equipo del otro lado Y miramos Tercer Arco Tercer Arco Como color predominante Tiene el naranja También Por eso Son señales Son señales Todo pasa por algo Mi destino Exactamente Esta canción Buenas de los piojos También como vos decías Que podría haber sido Candidata Como jingle oficial Viste Del programa Antes de que se cree La canción nuestra oficial Lógicamente Pero si la teníamos Que caracterizar Creo que hubiese sido Una muy buena opción No, por supuesto Totalmente Bueno Todo eso pensé En el momento De crear Todo pasa en radio La tenía en radio Después venimos a la televisión ¿Todo pasa fue antes radio? Claro Yo estuve en radio Con todo pasa Y después vinimos acá Y vuelve Me dicen 20-25 Vuelvo a radio Me dijeron Todo pasa radio 20-25 ¿Deja la televisión? ¿Ahorita deja la televisión? No, no, no Los dos Los dos formatos Ya me estaba asustando No, pero quiero hacer Le recibe decía Augusto Quiero hacer un programa de radio Y a Damián también Le estuve diciendo hoy Que se llame Bicho de Ciudad En su momento Había un programa En Radio Q Cuando trabajábamos con Augusto Sí, sí Es un nombre bastante usado Lo quiere llevar a la radio Damián también También como musicalizador ¿Por qué no? A usted también Ah, también Franco va a hacer La columna de espectáculos ¿La columna de espectáculos le parece? Sí, sí, sí Me parece perfecto Yo puedo tranquilamente dirigir Y hacer la columna de espectáculos Claro Como no vamos a salir de vacaciones Vamos a tener que hacer radio En vacaciones Claro ¿En vacaciones por qué? ¿Porque en enero no estamos al aire? No, en enero no Vamos a parar Vamos a parar un poquito Como siempre No hay que descansar la cabeza ¿Qué opinan ustedes Más allá de hablar de las canciones Más allá de hablar de las canciones y demás? ¿Cómo están ya Haciendo un balance Lo que está terminando el año? ¿Lanzados? La palabra balance Ya entró en noviembre Franco, no me diga Si ¿Ya la palabra balance en noviembre? Nos adelantemos Porque después vamos a escuchar La palabra de todos ¿Cuál es nuestra palabra? Está bueno, ¿no? Está difícil, ¿no? Estaría bueno entrevistarlos a ustedes Sí En el control Y preguntar Y hablar con la gente también Y si quieren la consigna De aquí en más hasta diciembre Nos pueden comentar ¿Cómo es el balance que hacemos? A pesar de los problemas económicos que tengamos Hay que ver Este año fue bueno Fue más o menos Eso fue moneda corriente Los problemas económicos Creo que a nivel nacional De todos los argentinos Pero bueno Estamos acá Estamos acá Estamos acá Y todo pasa Qué buen nombre para un programa, ¿no? Estamos acá Así es Bueno, mirá Quien te dice Se crea el programa Arrancamos así De esta manera La bienvenida para ustedes Gracias por elegirnos Gracias por estar del otro lado Vamos a arrancar Rápidamente Con los títulos de los diarios Rápidamente Con el recorrido informativo Que tenemos Con las noticias A estas horas En los portales En la lectura de los títulos Arrancamos con A24 Según el INDEC La inflación de octubre Fue del 2,7% Y suma un 107% En lo que va del año Es el título central El INDEC presentó el índice De precios de octubre La inflación fue de un 2,7% Respecto de septiembre Y acumula un 193% Interanual A título central Para A24 A estas horas Dentro del orden político La oposición No logró el quórum En diputados Y pidió postergar la sesión Para tratar La regulación De los DNU En primicia Ya Enzo Fernández Se reencontró Con sus hijos Tras separarse De Valentina Cervantes La emotiva foto Títulos para A24 A estas horas Actualizamos Información del orden local Con la Gaceta Jaldo dijo Que se harán gestiones Para buscar Que el Procrear 2 No se caiga El gobernador Aclaró Que la obra No depende de la provincia Pero Abad Viajará a Buenos Aires Para indagar Sobre el anuncio De la nación Además La inflación Volvió a bajar En octubre Y perforó El piso Del 3% Después de más De 40 meses Además A diputados Se postergó La sesión Que iba a tratar La ley Para limitar Los DNU De Miley También destacado Investigan Si el debut De sprint Está relacionado A las apuestas Ilegales Esto tiene que ver Con el partido Que ayer jugó Riestra con Vélez Seguimos actualizando Información Del orden local En el Tucumano Tucumán Está primero Jaldo gestionará Antenación La continuidad De las obras Del Procrear Se repite El título También destacado Claro que sí La bomba Sobre Fernando Sanpedre El orgullo Y el sueño De todo atlético Tucumán ¿Qué pasará? Además En la línea De alta tensión El Bracho Sevil Pozo Aumenta un 20% Su potencia De cara Al verano Nos vamos a Infobae Títulos del orden nacional La inflación De octubre Fue de un 2,7% La más baja En casi tres años Acumula un 193% En los últimos 12 meses Es el título central Para Infobae Que también destaca La oposición No logró el quórum Para limitar El poder del gobierno Con los DNU Y la sesión Y la sesión Se postergó También destacado El secuestro Seguido de muerte A cargo De la banda De los comisarios Que obligó A exiliarse Al nuevo embajador En los Estados Unidos Cuando era Un niño Títulos Para Infobae También destaca Milei habló con Donald Trump Antes de viajar A los Estados Unidos En plena negociación De aerolíneas Otro gremio Anunció paros Desde el sábado Que afectarán Vuelos En el país Seguimos actualizando En este caso Nos vamos con Ámbito financiero A estas horas 14 minutos Pasan de las 16 Triunfo Del gobierno En el Congreso Hizo caer La sesión Que buscaba Reformar La ley De DNU Es el título Central Además En este caso El banco Central Considera que Cambió el rol Del Crowling Peck Se viene Un ajuste En el ritmo De suba Del dólar Es la pregunta También destacado Caputo En octubre Vamos a estar Nuevamente Con un superávit Financiero Importante Acciones argentinas Caen hasta un 3% Pero el riesgo País está Debajo De los 900 puntos Y por último Mi ley Habló por teléfono Con Trump Antes de viajar A los Estados Unidos Cerramos este primer Bloque informativo Con los títulos En deportes Y el diario Que tiene esta portada Que tiene que ver Con los Sports Summit Hay un video Destacado Chiquitapia Sobre el debut De Sprint Cuando hay cosas Que no nos gustan Hay que corregirlas El presidente De la AFA Habló por primera vez Del tema Y esto tiene que ver Con lo del partido De ayer También en noticias Destacadas Tebas eligió a Boca Porque no soy gallina Y elogió El monumental El presidente De la Liga de España Se animó A un ping pong Picante En dicho evento Además La AFA Le abrió Un expediente A Riestra Por el caso De Sprint Recordemos Lo sucedido Con respecto A este streamer Que increíblemente Ayer hizo un debut En el fútbol argentino Duró tan solo Unos segundos Y luego Lo sacaron Los títulos Del diario deportivo Olé Que bueno Dentro del ámbito deportivo Se destaca Esta noticia Que poco tiene que ver Estrictamente Con lo deportivo Sino más bien Con una cuestión Meramente comercial Bueno Lo destacan Dentro del orden Del marketing Lo cierto es que Realmente Ha sido una falta De respeto Lo que ha sucedido Justamente con este equipo Que tiene ya demasiadas Controversias Dentro de su Corta historia Nosotros seguimos En todo pasa Como siempre En vivo y en directo Por la pantalla De América Tucumán Muy bien Vamos a ir con Títulos nacionales En minutos también Vamos a estar Con nuestros periodistas Que le vamos dando La bienvenida A nuestro querido Sergio Rulo Gutiérrez Desde la provincia De Buenos Aires Aquí en la provincia De Tucumán Como siempre Álvaro Mejuto Y Silvita Peña Crito Títulos Que también Lo vamos a tratar De desarrollar En el transcurso De estas horas Y tiene que ver Con el presidente Javier Milei ¿Qué pasó Con la designación De Alejandro Carlos Como embajador En Estados Unidos? Sí Justamente Este hombre Que estamos mostrando En pantalla El presidente Felicitó Lo felicitó Al nuevo embajador De Estados Unidos A través de sus redes sociales El nuevo funcionario Va a ser un reemplazo Que por supuesto Que asumió Como canciller Además Habló Milei De la experiencia El compromiso Que fortalecen Las relaciones Bilaterales Y que promueven Una cooperación Fructífera Entre ambas Naciones El anuncio Se conoció Días antes De que Milei Encare Un nuevo viaje A los Estados Unidos Allí El mandatario Argentino Espera Con todo esto Lograr La ansiada Junto al presidente Electo De los Estados Unidos Estamos hablando De Donald Trump Vamos a cambiar De información Y vamos a hablar También de este título Que tiene que ver Con la etapa Principal De los portales El gobierno Amenaza Con retirar El presupuesto 2025 Si A ver Si la oposición Vota la ley Del DNU Y restringe El canje De deuda La Casa Rosada Sigue metiendo Presión A los gobernadores Y a los diputados Dialoguistas Para que se caiga La sesión Que limita Los DNU Y el canje De deuda Al gobierno De Javier Milei Los temas De negociaciones Entre Martín Menem Y el plan Para que A ver José Luis Esper Retire la ley De presupuesto 2025 Reitero El gobierno Sigue amenazando Con retirar El presupuesto 2025 De su tratamiento En el Congreso Si la oposición Vota Veta El proyecto De la ley Fue muy clarito El presidente En este decreto Que habilita El ministro de Economía Luis Toto Caputo A negociar El canje De la deuda Pública En minutos Vamos a estar Con Sergio Rulo Gutiérrez Y en este caso Vamos a hablar De una nota Importante De gobierno Porque en la jornada De hoy El gobernador Osvaldo Jaldo Habló Se reunió Habló De los nuevos servicios Porque van a ampliar Servicios Tanto en comunes Como en municipios Vamos a escuchar La nota correspondiente Acerca de este tema Una vez más En este Salón Blanco Tomando decisiones Y las decisiones Que estamos tomando hoy Impactan Directamente Sobre las personas Estamos hablando De llevar derechos De llevar servicios Servicios Que tienen que ver Como la identidad De las personas Hoy A través de este Programa Identitud Vamos a poder Entregar La documentación Necesaria E indispensable Que debe tener Un ser humano La posibilidad De que A través De las comunas De los municipios Ellos puedan solicitar Su identidad Su documentación Sea documento De identidad Nacional O pasaporte Pero también Certificado De nacimiento Actas De matrimonio Acta de defunción Por vía Online O digital Van a ser Comunicados A través del registro Civil O por papel También Lo viene haciendo De acuerdo A las necesidades Las posibilidades De quien Lo solicita Este programa Que por ejemplo Un vecino De Amaicha Del Valle Si tiene que buscar Un acta De nacimiento San Miguel De Tucumán Va a gastar Entre ir Volver En colectivo Casi 50 mil pesos Y esto lo va a tener Al alcance de la mano Porque va a gestionar Esta documentación En la comuna Y a través De la comuna Se va a comunicar Con el registro civil Vía internet Para que pueda tener Digitalmente Ese ciudadano La documentación O impreso Que lo va a realizar Y lo va a entregar A la comuna La idea es que el ciudadano No sea cadete del estado Sino que el estado Articule Y le acerque Los servicios Al ciudadano Y con el DNI A domicilio Que esto es algo Muy importante Entonces aquellas personas Que tengan Algún familiar Que tenga una discapacidad Que le impida Trasladarse A alguna enfermedad Aún cuando estén Internadas Pueden requerir También en la comuna O en el municipio O bien en el centro De documentación rápida Que hizo esto Toma 970 Este servicio De DNI A domicilio Y este es el rol Del estado Nosotros somos El puente Nosotros somos Los que viabilizamos Las soluciones Y es por eso Que cada día Estamos más convencidos De que debemos Tener Un estado Presente A la par De la gente Y cuando se acentúan Las crisis Mayor es el rol Del estado Es por eso Es por eso Que este tipo De reuniones De decisiones Y de programas Tienen que ver Directamente Con cuidar A nuestra gente Estamos escuchando Atentamente La palabra Del gobernador Osvaldo Jaldo Haciendo referencia A este plan A este programa Importante De implementación Tanto en comunas Como en municipios Ayer estábamos Hablando con El referente Del centro De construcción Aquí en la provincia De Tucumán Estábamos hablando Con el ingeniero Jorge Garber Del tema Del procrear Hoy salió A hablar El gobernador Y dijo Estas palabras Vamos a tratar Que esto No caiga Vamos a tratar De defender El procrear ¿Por qué? Porque muchas familias Ya habían Realizado Préstamos En los bancos En el banco Hipotecario En este caso Para poder Soñar Con su casa Propia Pero durante La jornada De hoy Es como que Se abrió Un abanico En el cual Esperanzas Por sobre todas Las cosas Donde el gobernador Dijo Procrear en Tucumán Vamos a tratar De cuidar esto Y vamos a tratar De dialogar Va a estar viajando A la provincia De Buenos Aires Justamente Por este tema Y por otros temas Más Bueno Estamos en condiciones De viajar a Buenos Aires Desde la provincia De Tucumán Vamos a ver Si lo tenemos Allí A nuestro colega Sergio Rulo Gutiérrez En la provincia De Buenos Aires Sergio ¿Cómo estás? Buen martes Para vos Hola Laura ¿Cómo te va? Muy buenas tardes Un gusto saludarte Parcialmente despejado Aquí en el cielo En la capital De los argentinos A 22 grados Indica el termómetro Mi estimada Laura Una sesión Convocada aquí En la Cámara De Diputados De la Nación Por la Unión Por la Patria No hubo cuoro Pasada El mediodía Ya se estipulaba Antes inclusive De la reunión De labor parlamentaria Que los números No daban Se necesitaban 129 Diputados Que estén sentados Hubo Distintas Intenciones Para que los propios Diputados Que aún Pertenecen Digo Aún Que pertenecen A Unión Por la Patria Se sienten Por lo menos Para dar el cuoro Primero que tiene que ver Con El tratamiento Del Poder Ejecutivo Nacional Para extraer Deudas Sin pasar Por el Congreso Nacional Sin ningún tipo De debate Y el otro Era estipular Las reglas Del decreto De necesidad Y urgencia No hubo cuoro Como te decía Distintas posturas De un lado Y del otro Por ejemplo La Unión Cívica Radical No prestó el cuoro Necesario Como se estipulaba O se analizaba Aquí en los pasillos En la Cámara De Diputados De la Nación Para tratar De avanzar Sobre estos temas Y por supuesto A pesar de las diferencias Del bloque Que mantiene La Unión Cívica Radical No presentó el cuoro Por eso Nosotros le consultamos A uno de los radicales Presidentes del bloque De esta fracción radical Al cordobés Rodrigo de Loredo Que esto decía Que el kirchnerismo Busca cambiar las reglas En el medio del camino En el gobierno De Javier Milen Pedirle a un gobierno En un tiempo récord De forma súbita Generando una fuerte Desestabilización Pedirle a un gobierno Lo que no le pediste A tus gobiernos anteriores Entonces en el cómo En la forma Y en los tiempos Esto deviene más En un ataque A un gobierno Que tiene una Inédita minoría parlamentaria ¿No limitan Los poderes? ¿Qué cosa? De un El proyecto De los Sí Por eso Nosotros estamos De acuerdo Con esta reforma No estamos De acuerdo En los tiempos Y de la manera En la que se lo Quiere imponer A un gobierno Que tiene una Inédita minoría Parlamentaria Cuando no se lo han Aplicado A otros gobiernos Teniendo los otros Incluso una mayoría Parlamentaria Es una cuestión De tiempos Y de contextos Y de oportunidad La doble vara La doble vara A este sí Y a este no No se condice Con un comportamiento Institucional y republicano Para quienes Lo quieren disfrazar De eso ¿La propuesta Sería Aparte En 2025? Para nosotros Sería lo más Sensato Que haya una propuesta Que incluso No sea vetada Porque si no Acá Yo siento Que los sectores De la política Buscan más Un discurso A que las reformas Se produzcan Realmente Quieren triunfo Acá en el Parlamento Que después Terminan siendo la nada Porque se vetan Y no pasa nada Entonces lo más razonable Sería que proyectemos Un tiempo prudencial Que el gobierno Pueda pasar el medio turno Con la elección A diputados Y que Posteriormente Tengamos sí Una reglamentación Como siempre Nosotros sugerimos Lo que es paradojal Absolutamente Traído de los pelos Que los autores De esta ley Quienes convivieron Con la misma Durante 20 años Sean los que ahora Urdan estas estrategias Para golpear un gobierno Con el que nosotros Tenemos una inmensa cantidad De diferencias Y que tenemos una mirada Absolutamente crítica De su comportamiento Institucional Pero vamos separando La paja del trigo Gracias chicos La paja del trigo La paja del trigo La paja del trigo Todo pasa en esta vida Laura Sergio, sí Contundente sus palabras ¿No? Las últimas Sí, sí Sobre todo las últimas Y al principio ¿No? Daba el título De esta nota De que hay Una programación De parte De la propia oposición Aquí en la Cámara Diputada de la Nación Que tiene que ver Con un programa Para desestabilizar Al gobierno nacional Por eso Esta sesión En principio La previa Era de mucha tensión Después Como te decía La labor parlamentaria Llegaban las informaciones Allí que los números No iban a seguir Y seguían avanzando Definitivamente No hubo Se llamó La próxima sesión Para la semana próxima El día jueves A las No pasado mañana ¿No Laura? Sino de la semana que viene El jueves A las 11 De la mañana Esto decía A modo de Oficializar Que esta sesión No se llevó A cabo Con el porteño Daniel Arroyo Que pertenece A Unión por la Patria Y esto decía A todo pasa Todo pasa Todo pasa Todo pasa En el Tergo Pedimos un pedido De postergación De la sesión Que era hoy Para el jueves 21 A las 11 horas Los tres bloques Que habíamos pedido De la sesión Que son Unión por la Patria El bloque de Pichetto Y el radicalismo Que se llama Democracia para siempre Todos los que pedimos En la sesión La pedimos La postergación Para el jueves De 21 ¿Cuál sería el motivo De esa postergación? En términos generales No había No había posibilidad De llevarlo adelante Una pena seria La verdad La verdad es que Necesitamos cambiar La lógica Del veto Y del decreto El gobierno Vive de veto Y de decreto Nosotros hacemos Una ley Que la prueba De la Cámara Diputada La prueba Del Senado Viene El gobierno La beta Y consigue 87 85 Héroes Que le mantienen Un tercio Y con eso Se sostiene La idea De cuando hace un decreto Las dos cámaras Tenían que rechazarlo Había un proyecto mejor Que era el que íbamos a tratar Y es que Si hay un decreto Y el gobierno Tiene derecho De hacer decretos Porque hay situaciones De emergencia Tienen en 90 días Que aprobarlo Diputados y senadores Y la segunda cuestión Es que hay un decreto Que hizo el gobierno Que le permite Tomar deuda Sin venir al Congreso Eso está mal Yo soy lo que votó El acuerdo Con el Fondo Monetario No estaba de acuerdo Era muy preocupante La situación Pero entendía Que teníamos que debatir En el Congreso Y que era mejor Que ir a un default Lo que está haciendo El gobierno Con ese decreto Que finalmente Tiene vigencia hoy Es puede tomar deuda A su Ministro de Economía Sin pasar por el Congreso Ahora con estadoso Proyecto diputado Era directamente Cerrar el Congreso Como se dice habitualmente No, yo creo que Lo que hizo el gobierno El gobierno tiene derecho Interactó con los gobernadores Entiendo que generó condiciones Para debatir el presupuesto Ahora en concreto No se puede vivir De veto y de decreto Y encontró un mecanismo De racionalidad El gobierno hasta acá No lo encontró Bueno, es importante También las palabras allí Y haciendo referencia A todo este tema Que se va a tratar Durante toda esta semana Vas a tener bastante trabajo Sergio Sí, sí Porque aquí Comienzan a negociar Y negociaron Varios gobernadores Aquí para estas sesiones Y lo decía el propio diputado Daniel Arroyo ¿No? De entre idas y vueltas Fundamentalmente Para el tratamiento De la sesión Del presupuesto Dicho de paso La comisión de presupuesto Y de Hacienda Que preside José Luis Espero fue como cada Para el jueves Se prevé que también Habrá dictamen Por eso te digo Que aquí Los gobernadores Entre idas Y vueltas Presiones Y no Hicieron caer En la sesión En la Cámara De Diputados De la Nación Y por supuesto A la orden del día Están las denuncias Del partido De izquierda Y sus allegados Porque consideran Que hay ocho Diputados Que no presentaron En el curum Para ser tratados Aquí De los ocho Laura siempre se apunta O de algún tiempo atrás Hasta esta fecha Se vuelve a apuntar Especialmente A los tres tucumanos A Fernández Medina Y a Mancilla La senadora La diputada La diputada Bueno Y quiero también Hablar con vos De este tema Porque está viajando El gobernador Osvaldo Jaldo A la provincia De Buenos Aires Va a viajar Acompañado De parte de su gabinete Con algunos ministros Y esto es muy importante Sergio Porque ayer Estábamos hablando Con el ingeniero Garber Del tema De la no continuidad Del PROCREAR Bueno El gobernador Dijo hoy En declaraciones Que está viajando A Buenos Aires Justamente Para tratar Con este tema Lo va a acompañar El ingeniero Jorge Garber Me lo acaba de confirmar Puede estar viajando Laura con el ministro Para tratar De dar solución A este tema Sería un A ver Algo muy bueno Para la provincia Si es que El presidente Javier Milei El propio ministro Escucha Al gobernador De no cortar El PROCREAR Si Que tienen Las puertas abiertas O por lo menos Una reunión Para tratar De intercambiar Es la importancia De PROCREAR Y sobre todo Para la materia social Allí En la provincia De Tucumán Si seguramente Vamos a estar Cubriendo Esta importante Reunión Porque me parece También importante Llevar información Directa Hacia la ciudadanía De la provincia De Tucumán Sí, sí Muchas familias Estaban ilusionadas Ayer decía Más de 3.000 Más de 3.000 Casas Que han quedado allí Y más de 2.000 Puestos de trabajo Bueno, esto se genera También Al haber Obra pública Se genera Mano de obra Claro Movimientos Sociales Por eso La incertidumbre Hacia el futuro Es muy fuerte La incertidumbre No saber Qué va a pasar Y qué pasa Si no va a seguir Cuál será El plan De rescate Para estas familias Sí, sí Bueno, Sergio Muchísimas gracias Por todo tu trabajo Cómo no Hasta luego Y cualquier información Ahí te pongo el llamado Laura Muy bien Hasta cada momento Como decía Un gran maestro Sí, exactamente ¿Quién decía? Hasta cada momento Decía nuestro querido Locutor Jorgito Catalán Exactamente Sí, señora Bueno Cada momento Gracias Un gran maestro Bueno, un lindo recuerdo Para mi gran maestro En lo que puse Bueno Sí, de varios En Radio del Plata Usted trabajó muchas veces También con él Sí, sí Hice muchas transmisiones De futbolística Al lado de Jorge Catalán Y además Fue profesor mío De locución Así que Muy cercano Al amigo Catalán Que seguramente Algunas correcciones No bajará ¿No? Así es Bueno, te mando un beso Nos vamos a ir Con Augusto Cachorro López Ya en la parte final Del primer bloque Augustito Exactamente Ya en un ratito Nada más Vamos a conectar Con nuestro compañero Álvaro Mejuto Pero antes vamos a ir Con alguno de los mensajes Porque ustedes están participando Como siempre Y nosotros siempre Leemos los mensajes Por ahí Hay momentos en donde No podemos leer los mensajes Porque estamos con notas Porque estamos con entrevistas Pero tratamos siempre De leer todos los mensajes Los reclamos Los saludos Todo En este caso Vamos a arrancar Con un mensaje Que nos dice Buenos días Soy del corte Alderetes Por problemas del basural Que tenemos acá En calle 25 de Mayo El corte está Un obrador puesto Una empresa Que trabaja con la municipalidad Hay un basural Gente que vive En el asentamiento Virgen del Rosario Son los que tiran Con carros La basura Con tanta enfermedad Que hay Nadie hace nada No quieren hacerse cargo Anote este número Porque siempre veo El noticiero Tenemos miedo Del dengue Se vive con temor Bueno Mandamos el mensaje Y mandamos este reclamo Que nos llega Desde Alderetes Vamos a ir Con este mensaje Buenas tardes Laura Equipo maravilloso Los invitamos A la feria De emprendedores Del barrio Los apóstoles Las barrios Este sábado En su casa No voy a tener que ir Este sábado Dice Con eco canje Desde ya Gracias por el apoyo Los esperamos A toda la comunidad Los invitamos A los feriantes Emprendedores A sumarse Y por supuesto A todo el equipo De todo pasa Bueno Vamos a tener Bien las calitas El sábado Descargarlo Dale Hay que darle una mano A los emprendedores Se juntan todos Los fines de semana Allí en la placita Yo vivo en la esquina Así que vamos a dar Una mano Bueno ya estamos De una u otra manera Ya estamos contando Contando Estamos ayudando Colaborando Mostrármela A la plaquita A ver Ahí está Ahí es Feria Municipal De emprendedores A partir de las 19 Con eco canje En plaza Barrio Los Apóstoles Muy bien Perfecto Me voy al mediodía ¿Usted va a cocinar al mediodía Para que vaya a visitar Mi mami A su madre? Y de ahí vamos a la feria A la feria de emprendedores Buenas tardes Siempre los veo Me encanta su programa Y conducción Acabo de ver A los piojos Pues bien Es un estilo Que escribo Cuando vengan Se contactan A este número Vemos que hacemos Con música Desde ya Muchas gracias Bueno Bueno Ahí está Abrazo grande Buenas tardes chicos Hermoso su programa Los veo siempre Hermoso día de sol Hoy Participo por todos los sorteos Soy Azucena Mi terminación 172 Muchas gracias Estamos aguardando por el contacto Con Álvaro Mejuto Me avisan desde producción Si contactamos con Álvaro Seguimos con mensajes Seguimos con los mensajes cachorros Sigamos con los mensajitos Que en breve Vamos a tener la palabra De Álvaro Mejuto Bueno Perfecto María Francisca En este caso Nos dice Tiene DNI En 217 Quiero participar Por los premios De Reino De la Miel Nos manda allí Con varios corazoncitos Para María Francisca Le mandamos un abrazo grande Acá María Le había puesto No al tatuaje Laura Tarde María Tarde María Ya lo tengo No al tatuaje Muéstralo Miren el tatuaje Mirá que lindo que quedó Muestra el tatuaje Laura Si puede Porque acá dicen No al tatuaje Pero bueno Tarde fue Tarde ¿Ya se lo curó? Ya ¿Lo está curando? Todos los días ¿Está cicatrizando bien? Sí, muy bien Sabés que no dolió nada Solo el pinchazo Pero el trabajo Que hace Paulita Tusa Muy bien Es maravilloso Así que impecable Súper recomendable Paulita Tusa Bueno Un mensaje más Si no nos vamos a la pausa 38 minutos pasan de las 16 Ya nos pasamos algunos minutos Hola chicos Quiero participar Por los sorteos Soy Noemí Desde Yerbabuena Viendo el programa Mi terminación 817 Hola chicos Quiero participar por Reino de la Miel 459 Tita desde Yerbabuena También nos escribe Vanessa Desde la ciudad de Tafí Viejo Buenas tardes Nos dice Vanessa Que ya está Viendo el programa En un ratito Seguimos con los mensajes Cachorro Sí, sí, ya lo tengo Lo veo Lo veo Ahí está de fondo Álvaro Mejudo Acomados el flequillo Con información Alistante Alvarito, ¿cómo le va? Buenas tardes ¿Cómo anda? Augusto, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes Vuelve el martes A puro sol Por suerte Paró de llover No hace tanto calor tampoco Así que A no quejarse A no quejarse Sobre todo usted Que suele quejarse bastante Últimamente Que debe quejarse mucho Que si no es el paraguas Es la lluvia Que bueno El sol parece que sí le gusta Bueno Y si me tengo que aguantar De 16 a 18 La compañía de ciertas personas ¿Cómo no voy a renegar? Claro Es difícil La gente que está en el control Por ahí ¿Por qué eres así? Yo no dije nada Hay algunas discrepancias Ahí con el control Bueno Es entendible No es las Es la persona La persona Está hablando de Laurita ¿De quién está hablando usted? Una sola persona Que no vamos a decir quién es Pero empieza con F Y termina con Rancomajul Sí Exactamente Empieza con Fran Y termina con Co Claro Pero no vamos a decir quién es Y ya sabemos que hay algunas diferencias Ahí Pero bueno Las diferencias son buenas Siempre son buenas ¿Qué va a ser? Hacemos lo que se puede De Álvaro ¿Es así? Y sí Pobre Sabrina No había otro Todo lo que sea por el programa Nos bancamos todos por el programa No había otro Según me enteré Que se le echó frisa a Sabrina ¿Cómo? Se le echó frisa a Sabrina Sí, está suspendida ¿Está suspendida la doctora? ¿No contaste nada? No Está suspendida sin goce de sueldo Ah, peor Sin aguinaldo ¿Qué habrá hecho Sabrina? Suspendida por tres años Dice ¿Qué habrá hecho? Bueno Yo por las dudas no digo nada Porque es muy vengativo Mejor Mejor Y yo que usted Tampoco digo mucho Así que vamos con la información Álvaro Vamos con la información Y ayer Augusto Te comento que Se confirmó El primer caso De dengue autóctono En la provincia Se trata de una paciente De Concepción Así lo habían informado Autoridades del Ministerio de Salud Bueno Esto fue hacer En el día de hoy En una conferencia de prensa En Casa de Gobierno Tenemos el programa La palabra Del doctor Marcelo Montoya Que es Subsecretario de Salud Y se refiere a este caso Este primer caso Por ahora Acá en la provincia De dengue Que sería autóctono Si te parece Lo escuchamos Todo el equipo de salud Está detrás de eso Estamos Cuando se hace el bloqueo Que es el bloqueo focal Detrás del caso Se busca febriles Sintomáticos Y se realiza El estudio El domingo Se estuvo trabajando Se realizaron algunas tomas más Están en estudio Y bueno Y eso nos lleva A transmitir A la población Que tenemos que Extremar los recados En lo que cada uno Acá Cada uno Tiene que ocupar De cuidar su domicilio Ahora que hemos tenido lluvia Que el calor Los ciclos de reproducción Del mosquito Son mucho más rápidos Entonces tener Todo ese cuidado El sistema provincial De salud Está trabajando Con todos los gobiernos locales Para la prevención Y el cuidado De la salud De todos los gobiernos ¿Estamos vacunados Están pacientes? No 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 De vacunar De la paciente Así que No Sería un caso Que es compatible Con alguna Reacción a la vacuna Doctor ¿Cuál es el estado En el hospital En el centro de salud? Está en su domicilio Vigilancia intensificada Del servicio de salud Así que Se hace visita Del hospital Regional de construcción Y del área Operativa de construcción Se hace visita Doviciliaria El estado Moestra El estado De estable Y bueno Esperando la evolución Natural de la enfermedad Ahora ¿Cuántos casos son? En el constitución Se hablan de dos casos Y que serían de dos jóvenes Que estudian en la capital ¿Se sabe? ¿Se está siguiendo? ¿Se está siguiendo? Un caso Está diagnosticado Con positivo Confirmado Tenemos otros casos Que están bajo estudio Hay un caso Que es probable Falta una Digamos Un proceso más De laboratorio Para poder realizar La confirmación Bueno Un tema A tener muy en cuenta Álvaro Porque entramos En los meses Probablemente Más complicados En referencia Justamente Al dengue Hace más calor Entonces Me parece Que también Hay que bajar Esa línea De tener también Todos los cuidados También en las casas En los hogares En los fondos Así es Por ahora Es un caso confirmado Hay otros Que están en investigación A ver si se confirman De no En las próximas horas Y recordar Que toda aquella persona A pesar de los Solucionar el temita Que tenemos cachorro Con el tema de audio Mientras tanto Vemos imágenes De lo que fue A principio de año Todo lo que se hizo En prevención En cuanto al gobierno Del dengue Bien Sí, sí Porque lo decíamos Por ahí Con el tema De las temperaturas Entramos en los meses Más complejos Entonces Justamente Hay que tratar De combatir Esto de La cantidad De casos Y por supuesto Quienes ya tienen La posibilidad De la vacunación Poder vacunarse Ahí vamos a tratar De solucionar El problemita Que estamos teniendo En el audio Con Álvaro Mejuto Para poder cerrar El móvil Desde exteriores Con un tema Que seguramente A nosotros Los comunicadores Nos va A mantener Muy atentos Durante todo Noviembre Y calculo que También durante Todo diciembre La paciente Mientras estamos Observando imágenes Es oriunda Repetimos De la ciudad De Concepción Y sin antecedentes De viaje De todos modos Se contagió Pero Ha encendido Todas las alarmas Ahí está creo Álvaro Sí, sí Ya estamos de nuevo Con Álvaro Ahí lo escuchamos Álvaro Bueno Como te decía Augusto Recordar Que aquellas personas Más allá De los trabajadores Esenciales Que son de seguridad Educación Más allá de eso Personas de 15 a 34 años Ya está La vacuna Disponible Para vacunarse Esta paciente No trascendió La edad Pero Por las preguntas Que yo le hice Al doctor Montoya No estaba vacunada Por eso es que Los síntomas Que tenía No podía ser Compatible Justamente Luego de aplicarse La vacuna Sabemos que Según la persona A uno Le puede dar Síntomas similares A la enfermedad De sí Así que aprovechemos Ya lo recomienda El Ministerio de Salud Hay que vacunarse Alvaro Tengo una consulta Teniendo en cuenta Obviamente La vacuna Recién se adquiere Inmunidad Después de La segunda dosis Aplicada A los tres meses Posterior a un mes ¿No? Exactamente Hay que esperar A la segunda dosis Que es con un lapso De tres meses La primera y la segunda Te pica ahí En ese momento O sea Tenés los mismos Síntomas Como si fuese Que no tenés Ninguna vacuna Exactamente Por eso Hay que consultar Al médico Ahí se hace El diagnóstico Y en el caso De que Entre la primera Luego de que uno Se vacune Con la primera dosis Se pasa un mes Un mes y medio Se contagia De la enfermedad Esta es diagnosticada Por algún médico O en algún centro De salud Bueno hay que esperar Tres meses Para colocarse La segunda Bueno Tanta información Bueno Sí, sí Ya imagínate Te vacunas ahora Pensás en el año que viene La próxima vacunación ¿No? Bueno A tenerlo en cuenta Y reiteramos A cuidarse Porque van a ser Por ahí Los meses más complicados En referencia A este tema En un rato Volvemos con usted Albarito Hasta luego Albaro Mejuto Directamente Desde exterior Rápidamente Nos vamos a hacer La primera pausa Y ya seguimos En Todo Pasa Todo pasa Todo pasa En esta vida Aquí te ofrecemos La información Y el resumen Del día Todo pasa Todo pasa Todo pasa En esta vida Aquí preferimos Tomarnos las cosas Con mucha alegría Porque todo pasa Porque todo pasa Por vos Todo pasa Todo pasa Todo pasa En esta vida Aquí te ofrecemos La información Y el resumen Del día ¡Gracias! GC Logística Hacemos transporte Servicios de warehouse Y minería Entre otros Es su socio estratégico En soluciones logísticas Y de gestión de negocios Ofrecemos servicios Integrales Que impulsan La eficiencia Y competitividad De su empresa GC Logística La diferencia Entre tomar Una ruta Y elegir el camino Bueno ¿Te decidiste? Sí Bueno Pero ahora pillas Todo el laburo Pillas todo lo complicado No Si lo completas Deberas decírselo a ella ¡Claro! ¿Sabes qué? Tener razón Ya confirmo Salud ¿Qué qué? ¿Qué te casás? Pará Llama a vos Recomendá que Ganás 10.000 pesos Vosotros 10.000 Y ganamos todos En Salta 450 Suter cuenta con su sede En el Cabellal Se encuentra el complejo Polideportivo y turístico De Suter Suter crece Alejandro Medina Secretario General Viví todo el deporte En el Club Central Córdoba Informes al 381535900 E-mail clubcentralcordoba arroba gmail.com O visita nuestra página cctucuman.ar Club Central Córdoba El club de los grandes eventos Nos propusimos el sueño De una ciudad mejor para todos Y trabajamos todos los días Para volverlo realidad Hoy Bellavista es la ciudad Que siempre quisimos Revalorizamos nuestra historia Mejoramos nuestro presente Y garantizamos nuestro futuro Aún quedan muchas historias Por escribir Y más sueños Tenemos que cumplir Juntos Vamos a lograrlo Atención Trabajadores de la salud De Tucumán Citas El sindicato De los trabajadores Autoconvocados Los invita a sumarse Al gremio Y luchar juntos Por mejores salarios Mejores condiciones laborales Y una salud pública universal Buscanos en las redes sociales O visitanos en nuestra nueva sede De rondo 1046 Citas Doctor Julián Nacif Secretario General Doctora Adriana Bueno Secretaria Adjunta Teatralo Alicleto Adjunta ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, 5 minutos para las 5 de la tarde. Estamos con protagonistas, como siempre recurrimos al licenciado Eduardo Robinson, porque tenemos nuevo índice, se ha dado a conocer hace instantes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola Laura, muy buenas tardes. Siempre un gusto estar acá en el programa. Bueno, como decías, a las 4 de la tarde se dio a conocer el índice de precios al consumidor del mes de octubre. 2,7%. Sí, estamos mostrando imágenes y estamos con el licenciado Eduardo Robinson. La inflación volvió a la inflación, la inflación volvió a bajar en octubre. Esta es la pregunta que le vamos a hacer al especialista en este tema. Y según lo que dicen algunas consultoras, perforó el piso del 3% después de más de 40 meses. El IPC acumuló 193% en los últimos 12 meses, según lo que dice el INDEC. Y la pregunta es, ¿cuáles fueron los mayores aumentos de agosto? Bueno, licenciado, volvemos con usted nuevamente. Ahora estamos. Bueno, te decía precisamente que es un dato que, bueno, desde hace un tiempo, el 3%, estábamos en la duda de si se perforaba o no ese porcentaje. Ese 2,7% que hemos conocido, bueno, hacía bastante tiempo que Argentina no tenía ese índice de inflación. ¿Es bueno? O es menos de lo que se esperaba. Se calculaba como piso 2,8% hasta un 3% aproximadamente. ¿Por qué aprecio eso? Todavía estamos hablando de niveles inflacionarios bastante altos. Altos, claro, claro, claro. Bueno, a ver, uno por ahí hace una comparación en el tema de los precios. Hay que esperar a la tarde, como estamos aquí en la provincia de Tucumán también, ¿no? Pero esto es a nivel nacional. Y según lo que dicen, vuelvo a reiterar, las empresas consultoras, la más baja en 3 años. Así es, así es, Laura. Por eso digo, Argentina tiene un proceso inflacionario. Todavía la inflación no está derrotada, ni mucho menos. Pero, bueno, empezamos el año con un nivel inflacionario bastante alto. Recordemos que en diciembre del año pasado, bueno, la inflación había llegado casi al 26%. Entonces, bueno, tener este índice de 2,7% es un alivio. Es un alivio. Pero, claramente, todavía es una inflación muy alta en términos mensuales. Y probablemente la inflación de este mes de noviembre, que estamos casi promediando, probablemente esté un poco más elevada porque siguen incrementándose las tarifas. Y eso, entonces, los denominados precios regulados, y eso, por supuesto, trae algo de persistencia en los precios a mostrar una tasa de descenso un poco más baja, más sostenida la baja. Entonces, ahí es donde se encienden los signos de pregunta. Si esto, vamos a ver el año que viene, al comienzo del año que viene, inflaciones, por ejemplo, por debajo del 2% o vamos todavía a tener... No a mantenernos. Claro, mantenerlos alrededor del 2%, que todavía va a ser una inflación muy alta. Para que Argentina entre en un sendero de desinflación más agudo, por supuesto, bueno, hay que esperar, me parece, al primer semestre del año que viene, porque por ahora todavía... Nos quedan las fiestas. Nos quedan, sí, por supuesto, estamos entrando, digamos, en una época donde, probablemente el mes que viene, haya esa cuestión monetaria donde la mayor parte... Haya movimiento. Y eso lleva a que, necesariamente, digamos, haya un proceso de reacomodamiento nuevamente de precios, porque por ahora la inflación sigue siendo alta. Y el problema muchas veces es que los gobiernos, bueno, por supuesto, la gente está un poco más ansiosa, pero en general, digamos, hay más circulante, más moneda circulante en la economía y eso también puede traer aparejado algo... Licenciado, los rubros con mayores y menores aumentos, ¿cuáles fueron? Sí, bueno, alimentos y bebidas, que yo creo que es el rubro que todos miramos y que, por supuesto, más preocupa, y que también es importante en cuanto a lo que es la canasta básica, la canasta básica total, para poder medir los niveles de pobreza. Hoy una familia tipo, de acuerdo con los porcentajes, para no caer en la pobreza, tendría que tener un ingreso mensual del orden de los 987.000 pesos. Una familia tipo, es decir, dos adultos, dos menores, es un número importante, pero los rubros, digamos, que más dinámica han mostrado han sido todo lo que tiene que ver con precios regulados, es decir, mantenimiento del hogar, esos precios y también algo de todo lo que tiene que ver con indumentaria, precisamente por el cambio de estación que se está produciendo. Esos también han tenido incrementos por encima de lo que es el promedio del 2,7%, telefonía celular y todo lo que tiene que ver con las prepagas, Laura, que sabés que todos los medicamentos, los servicios de salud han seguido incrementándose. La luz, el cable, las tarifas, el agua, tanto el servicio de agua como también todo lo que tiene que ver con las tarifas de electricidad han seguido subiendo y eso, bueno, estamos entrando en los meses de mayor demanda, tanto de electricidad como de agua, etc. Y bueno, eso trae aparejado también, Laura, algunas cuestiones de consumo, ver cómo va a impactar eso en el consumo. Bueno, el presidente Javier Milei acerca de esto, licenciado, dijo, anticipa que si la inflación sigue a la baja va a reducir la suba del dólar oficial al 1% mensual. A ver, aseguró que el banco central podría activar una desaceleración y a principios, a principios de 2025. Y además aseguró que la suba de precios monetaria es del 2,4% anual. Bueno, por eso digo, habrá que ver a partir de este proceso de desinflación que está teniendo la Argentina, vamos a ver, porque en noviembre, cuidado con el mes de noviembre, puede dar un poco encima de octubre, noviembre. Cuidado porque esto que estamos comentando, los precios regulados, que son las tarifas de servicios, es probable que vuelvan a tener un incremento. Entonces eso va a hacer que el índice todavía no esté por debajo, claramente por debajo del 3%, como estamos viendo precisamente hoy. Después lo que pasa el año que viene con la devaluación, recordemos que el gobierno viene devaluando la moneda al 2% durante todo este año. Es probable que si el proceso de desinflación continúa, según lo expresa el propio presidente, es probable que esa tasa de devaluación en lugar del 2% sea del 1%. Con lo cual, eso lo que traería aparejado es que el dólar subiría a menor velocidad y eso podría traer aparejado también un descenso, por supuesto, en los precios, que es algo muy importante en momentos en los cuales se está discutiendo. Vamos a ver durante el verano esto de, ¿hay o no un encarecimiento de la Argentina en dólares? ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente, Laura, está viendo y saca cuentas de decir, por ejemplo, aquellos que van a poder vacacionar, tomarse un par de semanas de descanso, ¿qué conviene? Ir a Mar del Plata, a la costa atlántica en general, digo, por poner un lugar, digamos, que todos conocemos, o el sur de Brasil, porque Brasil ha devaluado su moneda con respecto, digamos, al dólar. Y ha lanzado paquetes ahora con el cyber. Paquetes, exactamente, turísticos, con lo cual ahí vamos a tener, me parece, un termómetro bastante claro, bastante nítido, de si Argentina está o no con un tipo de cambio atrasado, que es, me parece, la gran discusión que se va a venir en los próximos meses. Igual la gran discusión, aparte de las vacaciones y todo eso, licenciado, es una familia tipo. Los sueldos que nos suben, según el INDEC, una familia de cuatro personas, necesita, necesitó en octubre, 936 mil pesos. Claro, claro, bueno, por eso. Casi un millón. Sí, pongamos en términos redondos un millón de pesos para no caer en la línea de pobreza. Pero, ¿quién gana hoy eso? Claro, por eso decimos, todavía hay una cuestión de cierta estabilidad en las cuestiones macroeconómicas, pero todavía la pobreza sigue muy alta, los ingresos a lo que tiene que ver, a los incrementos tarifarios, mucha gente dice, pero para 2,7%, cuando la tarifa de electricidad ha subido más del 100%, cuando la tarifa de agua ha seguido subiendo, cuando estamos viendo que los precios en muchos productos de la canasta alimentaria tampoco han cedido demasiado. Entonces, como te decía recién, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el servicio de medicinas prepagas o de comunicaciones, todavía no muestran al menos incrementos que estén por debajo de la tasa de inflación. Entonces, estas son las preguntas que nos hacemos, es decir, esta desinflación que es importante, ahora, ¿cuánto tiempo va a llevar esto para que la gente empiece a percibirlo? Porque hay como una sensación térmica y esto de que saben, digamos, quienes hablan de meteorología, una cosa es la temperatura y otra la sensación térmica, la real y la sensación. Lo que siente el bolsillo no es muchas veces lo que mira el INDEC, es decir, el 2,7%, pero uno dice, pero me quedo corto, porque a mí me parece que los precios han tenido, digamos, un mayor incremento. Y algunas veces te cobran intereses. Me pasa, le doy un ejemplo. Yo, esta mañana, quise comprar un kilo de un corte especial para bifes. Claro. 8.200 tenés uno y 8.500 otro, pero tengo que cobrar el 7%. Ah, cuando pagás con... Cuando pagás con transferencia. Con una transferencia o con la tarjeta de... Entonces, a ver, ahí nomás tenemos, ponele, 9.000 pesos más el PAM. Sí, 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 exacto. Más papas, si vas a hacer con papas fritas o puré. Sí, 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 exactamente. Estás gastando por día 15.000 pesos. Exacto. Sí, para simplemente, para tener, digamos, el almuerzo. El almuerzo. Estamos hablando de la cena. Exactamente. Estamos hablando, por eso digo, son incrementos que, como vos decís, por ahí, si vas a la... Si es en efectivo tenés un precio, si es con débito tenés otro precio. Claro. Sigue eso. Recordemos que durante... ¿Y no era que se iba a quitar eso? Bueno, eso se quitó. Pero lo que pasa es que sigue a nivel provincial. Ah. Claro, a nivel provincial no se ha sacado. ¿Por qué? Porque son renuentes muchos comercios. ¿Por qué? Porque antes, digo, en junio, julio, cuando se implementó la medida a nivel nacional, decíamos, bueno, mirá, con débito no, porque eso va a encarecer la transacción, porque inmediatamente eso impactaba en lo que tiene que ver con IVA y ganancias, que son los impuestos nacionales. Total. Pero ahora es con ingresos brutos también en las provincias. Entonces, lamentablemente, lo que tiene que ver, y además eso está además regido por ahora por ARCA, que es la nueva denominación que tiene todo lo que tiene que ver con la recaudación tributaria, hay ya resoluciones muy importantes. El consumidor tiene que pagar exactamente el mismo precio. Lo que dice. O al contado, o con tarjeta de débito, e incluso con tarjeta de crédito y con transferencia a un pago. Eso. Es eso lo que tiene que hacer. Bueno, muchos comercios, bueno, como no quieren transparentar, como lamentablemente hay toda esta cuestión de informalidad todavía en nuestra economía, eso impacta y, bueno, las autoridades lo saben, rentas de la provincia lo saben. Lo saben, no están haciendo nada. Y no se hace nada al respecto. Y esto es, digamos, algo que el consumidor está totalmente indefenso ante esas situaciones. Me encantaría que te toquemos a ese tema de nuevo. Pero va a ser un gran gusto. Porque la gente que está del otro lado, así como me pasó a mí esta mañana, le debe pasar en su barrio y no te queda otra que comprarlo. Exactamente. Ya estás ahí, no te queda otra. Y entonces es muy importante porque además los billetes de mayor denominación todavía no están disponibles. Y además porque los medios electrónicos hoy empiezan a... La billetera virtual. Exactamente. La gente ya se maneja con eso. Entonces, es muy importante y esto... Y tiene el mismo valor la plata. Bueno, eso no lo decimos nosotros. Es lo que dicen las autoridades, tanto de rentas como de la ex AFIP o ARCA ahora, lo dicen, hay resoluciones. Entonces, eso se debe aceptar y el comercio lo debe aceptar y debería haber algún tipo, digamos, de multa o de... Para el negocio. Algún tipo, digamos, de defensa para que el consumidor diga, mirá, en tal comercio me quisieron para hacer esto. Porque tenés que cobrar... No es un problema del consumidor. Es un... A ver, el consumidor va a comprar y tiene que regir el mismo precio porque estoy pagando, te estoy cancelando con... Ambos nos estamos brindando servicios. Exactamente. Bueno, lo dejamos para la próxima semana. Laura, para la próxima vamos a profundizar. Lo preparamos con placas y ustedes también que están del otro lado pueden enviarnos sus opiniones y ejemplos lo que les haya pasado. Lo que te ha pasado a vos. Lo que me pasó a mí. Bueno, me pasa siempre porque siempre termino comprando en el mismo lugar porque no me queda otro ahí en el barrio. Le mando un saludo a la gente, a los dueños de los locales que ellos también por ahí no tienen la culpa. Sí, por supuesto. Y nosotros somos los que compramos, tenemos que elegir. Gracias, licenciado. Vamos con vos, Augusto. Mucha información en esta tarde de todo pasa en esta jornada de día miércoles. Y vamos a seguir con información, pero en este caso vamos a conectar con nuestro móvil de exteriores para saludar a nuestra compañera Silvia Peña Crito. Silvita, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Augusto? Para vos, para todos los compañeros. La verdad es que un día espléndido, ¿no? En el Jardín de la República, en la provincia de Tucumán, hermoso el día para disfrutar y por qué no, para salir a pasear un poquito, ¿no? Qué linda imagen que tiene hoy, Silvita. ¿Dónde se encuentra? Qué linda imagen de fondo. Estoy en Yerba Buena, estoy en Yerba Buena. Me vine a pasear a Yerba Buena, así que a mirar un poquito. Qué lindo. De aire fresco, aire verde. Y la verdad que está hermoso el día. Por eso le decía, para salir a caminar, está estupendo, ¿no? Muy lindo. Bueno, se siente el calorcito, lo que sí, ¿no? Bueno, Augusto, le comento. Un día importante y tiene que ver justamente con una concientización que se está llevando aquí en Plaza Independencia hasta las 6 de la tarde y se va a realizar. Y esto tiene que ver con obesidad infantil, ¿no? La preocupación, en este caso, por la dirección de niñez de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, que desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde han instalado una carpa en Plaza Independencia y tiene que ver justamente, ¿no? Con juegos infantiles. Llevar a los chicos para que aprendan la necesidad de alimentarse bien, de qué es lo bueno, qué es lo malo, de cómo también nosotros como papás tenemos que capacitarnos y ver la forma de cambiar los hábitos de los niños y sobre todo cuando se consume comida chatarra y por supuesto también la típica, ¿no? Galletita y el alfajor en las diferentes escuelas que eso está perjudicando. Hablamos de obesidad infantil importante entre los 4 y los 8 años. Así que, si te parece, escuchamos lo que decía justamente la nutricionista de la MUNI, Capitalina. Estamos hablando de la licenciada Cecilia Azcárate, que se refería a esta campaña para los niños y evitar la obesidad infantil. Sí, hoy estamos aquí en la plaza para concientizar a la población la lucha contra la obesidad en el mundo, ¿sí? Se estima que un 50% de la población tiene entre sobrepeso y obesidad. ¿Sobre todo los niños se habla, puede ser? Sí, el tema de los niños, por todo el tema de las bebidas azucaradas, ¿sí? Hay un crecimiento de la obesidad en ellos y por todo lo que significa en esa primera infancia donde los niños comienzan al jardín, a la escuela y consumen bebidas azucaradas y los alimentos de kiosco que son procesados. Licenciada, ¿habría que tomar conciencia o capacitar a los papás por ahí mandar una fruta, un yogur, algo más nutritivo que, bueno, ¿no? La galletita con el alfajor, ¿no? Exactamente, eso. Bueno, nosotros desde la dirección de Niñez y Juventud, ¿sí? Y el municipio de San Miguel de Tucumán, venimos trabajando en esta actividad, ¿sí? Entonces se van a las escuelas municipales, a todos los lugares donde nos invitan a participar y poder llevar nosotros esta concientización de los hábitos saludables, ¿sí? Que no solo es en un momento del día, sino es que el niño se adecue a tener un hábito saludable. Bien, y siempre importante, Silvita, lo que destacaba justamente la licenciada y tener estos cuidados incluso desde estas primeras edades, ¿no? De la temprana edad. Así es, y Augusto, por ahí son números que por ahí son preocupantes, justamente, ¿no? Porque el 50% de la población tucumana padece obesidad y de ese 50%, la mitad son niños de 4 a 8 años, ¿no? Y los niños no pueden elegir, el que elijo es el papá y el que elijo es la mamá. Entonces es el tema, ¿no? De que tomemos conciencia como adultos responsables de qué le damos de comer a los niños, qué le damos a la escuela y justamente eso es lo que se está haciendo en Placín de Pedista, ¿no? A través de juegos, a través, bueno, de cuentos infantiles, también enseñar a los chicos a educarse y, bueno, a también aprender a elegir, ¿no? Cuál es la comida saludable que pueden llevar a las escuelas y, por supuesto, también la alimentación que tiene que ser sana desde que son chiquitos porque después cuando ya son más adultos la obesidad es algo peligrosísimo. Entonces, bueno, es la forma que está cuidando en la jornada de hoy en la Municipalidad de San Miguel de Tupo. Muy bien, perfecto el informe, Silvita. ¿Quiénes están presentando este móvil? En este caso, Ancara Peluquería en Santa Fe 120 y, por supuesto, Cainé Nguelmayer, Estética Integral, que ya sortea cuatro vouchers por semana de tratamientos, así que para que toda la gente que ve todo pasa, pueda llevarse, tenga un mimito, ¿no? Para que todas las mujeres tengan un poquito de mimito. Bueno, para el próximo bloque, vamos a, porque lo hacemos ahora, lo anunciamos nuevamente, el próximo bloque sorteamos, Silvita, ¿le parece qué es lo que vamos a estar sorteando? Vamos a estar sorteando dos tratamientos corporales para reducir la grasa abdominal, que ahora que nos acercamos al veranito, está bueno empezar a prepararse, ¿no? Perfecto. Nosotros también queremos ir con Franco Majul, ¿no? El tratamiento reductor, ahí nos preparamos para... Levantamiento de glúteos, todo. Ah, bueno, ahí ya entramos en otro tema, pero bueno. Me estaba faltando un poco, así que... ¿Le estaba faltando mucho? ¿Tenía que levantar un poco, Franco? Claro, sí, sí, estamos liso, liso, tabla. ¿Levantar glúteos? Claro, claro. ¿Tabla nomás? Está bien, está bien. Todo, todo, completito podemos hacer. Está muy bien. Silvita, muchas gracias. En un rato volvemos con usted. Abrazo grande. Hasta luego. Bueno, Silvia Peña Crito directamente desde Exteriores. Antes de ir a la pausa, tenemos... Llega la ronda, que me encanta la ronda. Claro, venga la ronda a tomar matecito. Venga la ronda. Mirá lo que tenemos ahí. La ronda, yerbas y mates, un emprendimiento con las mejores yerbas agroecológicas de la provincia, aquí en Tucumán. Decile chau a la CIDES y a los mates lavados. A mí no me gustan los mates lavados. A mí no. Te rinden un termo entero. Este paquetito que tenemos acá de medio kilo, el agradecimiento, por supuesto, a Carlitos Seleme, quien nos ha acercado durante la mañana de hoy, estos cuatro paquetitos de la yerba. Pero escuchamos, escuchamos este video porque allí te enseña cómo obtener, cómo pedir las mejores yerbas en Tucumán. A ver. Los días martes y viernes repartimos en Yerba Buena y San Miguel de Tucumán. Y si querés hacer un galito, podés agregar una bombilla y un bello mate de argarrojo. Ver y enviar solicitud del pedido y por último coordinar el pago y el envío con Carlitos, o sea yo, que te voy a contestar al toque. Recordá que podés amenar en efectivo o transferencia. Estás a un paso de tomar un rico mate que no te da cines. Y ahora, ya sabés. Y ahí está el termo. ¿Tenés que regalar algo? ¿Tenés que regalar este lindo mate? Katy, son regalitos empresariales que podés quedar muy bien con mamá, con papá, con tu pareja, con tu compañero. Yo ya tengo mi matecito que dice, todo pasa por vos. ¿Sí? Muy bien. Acá estoy con mi matecito. ¿Lo mostramos, Pato? Muy bien. La rosita es mía, ¿no? La rosa es de usted. La del 10 es mía, esa es onda Inter Miami, quedó eliminado Messi, pobre. Lamentablemente frente al Atlanta United va a jugar recién en el 2025, pero lo importante es que va a jugar con la selección argentina, que ya entra en la convocatoria de lo que se viene, que van a ser la doble fecha de eliminatorias. Argentina va a jugar el jueves, va a visitar Paraguay, el martes va a jugar en Perú. Así que yo me quedo con la rosita. La podemos mostrar nuevamente, me gusta, aparte el paquete espectacular. Dale, y tenemos el mate, tenés una foto de usted también con su mate. Sí, ya lo subimos a las redes también. Ya, ya, ya. Bueno, no te olvides, las mejores hierbas agroecológicas en Tucumán. Tenemos mate rojo, este bajo contenido de polvo, el mate rojo, la de verde. Esta, elaborada y libre de gluten sin tac. Esto es importante, ¿no? Y después tenemos mate pampa, mate rojo, hierba mate con el 10, que se los lleva Augusto. Sí. Y tenemos hierba mate elaborada con palo, estacionamiento natural, grapia milenaria. Todo esto lo podés conseguir en la ronda. Exactamente. Y tenemos la picada vieja, un sistema barbacuá. Vamos a ver. Toma. Tenemos ya para el mes completo. Toma. ¿Cómo? ¿Viene con una picadita? Podría ser, ¿no? Le digo que quedaría bien franco, ¿no? Sí, sí, sí. No, viene con música porque... Vendría bien, claramente. Viene con música porque en el próximo bloque ya están los muchachos de la... De la... La guitarreada. La guitarreada. Vamos a poner una guitarreada. Mis amigos de la guitarreada ya están bastante tranquilos, che, para hacer ellos, le digo, ¿no? Sí, de verdad, ¿no? No escuché nada. Se están portando bien, le digo, ¿no? Después va a ser un bolonqui bárbaro este estudio. Ahí está. Nos vamos a la pausa, ¿le parece? Quería... Tenía la foto ahí de usted, no sé en cuál cámara miro, en esta, en esta de Mirita. La foto que Augusto puso. El termo, está en 10 camaradona y está la yerba. También, claro, lo hacemos completo. Completito. Completito. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, ya volvemos. Porque todo pasa, todo pasa, todo pasa en esta vida. Aquí te ofrecemos la información y el resumen del día. Todo pasa, todo pasa, todo pasa en esta vida. Aquí preferimos tomarnos las cosas con mucha alegría. Porque todo pasa. Porque todo pasa por vos. Todo pasa, todo pasa, todo pasa en esta vida. Aquí te ofrecemos la información y el resumen del día. Todo pasa, todo pasa, todo pasa en esta vida. No quiero ser médico. GECI Logística GECI Logística Hacemos transporte, servicios de warehouse y minería, entre otros. Es su socio estratégico en soluciones logísticas y de gestión de negocios. Nosotros ofrecemos servicios integrales que impulsan la eficiencia y competitividad de su empresa. GECI Logística La diferencia entre tomar una ruta y elegir el camino. En Salta 450, Suter cuenta con su sede. En El Cabellal se encuentra el complejo polideportivo y turístico de Suter. Suter crece. Alejandro Medina, Secretario General. VIVÍ TODO EL DEPORTE EN EL CLUB CENTRAL CÓRDOBA INFORMES AL 381535900 E-MAIL clubcentralcordoba arroba gmail.com O visita nuestra página cctucuman.ar CLUB CENTRAL CÓRDOBA EL CLUB DE LOS GRANDES EVENTOS ÉXITO ROTUNDO Nos propusimos el sueño de una ciudad mejor para todos y trabajamos todos los días para volverlo realidad. Hoy, Bellavista es la ciudad que siempre quisimos. Revalorizamos nuestra historia, mejoramos nuestro presente y garantizamos nuestro futuro. Aún quedan muchas historias por escribir y más sueños que cumplir. Juntos, vamos a lograrlo. Atención, trabajadores de la salud de Tucumán. CITAS, el sindicato de los trabajadores autoconvocados, los invita a sumarse al gremio y luchar juntos por mejores salarios. Mejores condiciones laborales y una salud pública universal. Búscanos en las redes sociales o visitanos en nuestra nueva sede de Rondón 1046. CITAS, Dr. Julián Nacif, Secretario General. Dr. Adriana Bueno, Secretaria Adjunta. CITAS, Dr. Julián Nacif, Secretaria Adjunta. CITAS, Dr. Julián Nacif, Secretaria Adjunta. De todas y todos, hemos dado grandes pasos, pero debemos seguir avanzando, inspirando aprendizaje, brindando atención de calidad, fortaleciendo la unidad entre las y los alderetenses. Sigamos transformando vidas, sigamos construyendo un futuro mejor, sigamos impulsando el progreso de nuestra ciudad. Graciela Gutiérrez, Intendenta. Aldo Salomón, Legislador. Osvaldo Jaldo, Gobernador. Alderetes, somos todos. Seguimos creciendo. En el Parque Miguel Liso dimos por inaugurada tres canchas de tejo para que la gente pueda jugar. Es bueno porque acá no tan solo el adulto mayor, sino pueden venir los jóvenes, la familia puede venir. Los invitamos a poder practicar este deporte. Todos los materiales que son necesarios los tenemos acá. Es gratuito. Darles la bienvenida y esperarlos a todos a practicar este nuevo deporte en Tafi Viejo. Nosotros queríamos contar nuestro primer año de gestión, que no lo contemos nosotros, los funcionarios, sino los vecinos. Escuchamos las distintas voces de distintos barrios, distintos lugares. El municipio también es la sociabilización, generar espacios de encuentro y demás, como lo plantearon muchos de los vecinos. Y yo decir lo que no hicimos y un compromiso de 180 días. Plantar mil árboles, hacer 100 paradas de colectivo, 50 plazas revalorizadas, transformar el biogás en energía, duplicar la cantidad de cámaras que tiene San Miguel de Tucumán para mejorar la seguridad, va a inventar por donde pasen las líneas de colectivo todas las calles para que las personas lleguen a su trabajo en tiempo y forma y para que los chicos puedan llegar a la escuela. Es mucho esfuerzo, pero vale la pena porque sabemos que vamos a lograr esa ciudad que queremos. San Miguel de Tucumán, la 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 ciudad que queremos. el canal o no, pero después le vi la carita, creía que era, recién hablábamos, Mario Bros, el hermano Luigi, o Bob el constructor, pero no, digo, son los chicos, o el jardinero de los Simpsons, Willy, Willy, y estamos hablando de Leandro Robín, presente, niño Robín, Matías de la Rosa, y Cristian el Paisa, el Paisa Román, para algunos, ¿cuántos somos la guitarra? Y queremos arrancar así con humor, ¿no? Qué lindo que te digan artista, los he entrevistado, pero desde sus comienzos, desde niños, en radio, ¿qué estás queriendo No somos niños, nada, vos eras niños, no, pero ¿es así o no? Sí, por supuesto, en aquellas peñas, en estudiantes, ¿te acuerdas cuando? Así es. Sí, a mí me he tocado en el festival de, en el Atahualpa, abajo del Atahualpa, en Radio Ciudad, bueno, en todas las radios, pero lo importante es eso, ¿no? Que ustedes siguen manteniendo esa esencia, esa humildad y los profesional que son, ¿no? Y hoy hacemos esto, achilanesa, pero antes los vi que me estaban comiendo. Sí, sí, muy bueno, permiso, ¿no? Sí, sí, le agradecemos a... Yo todavía lo probé, ¿no? ¿Usted no comió? Esto es, este era un baguette inmenso, pan de anís, nada más y nada menos que... Ay, no, yo tengo... Para no me diga nada, yo soy catador de pan de anís. Pan de anís. Panificación primavera, ¿está? Así es, la mejor en Tucumán, 101 años. Salgo de acá, me voy para ahí. Bueno, pan de anís. Muy bueno, ¿eh? Les voy a regalar ese budincito, agarrenlo, llévenselo para el matecito ahora. Sí, sí, sí. Síguen en gira ahora, ¿no? ¿Me puede traer la producción de café con leche, por favor? Como seguimos ahora. Augusto López. Claro. Chocolate de café con leche, por favor. Muy bueno. Bueno, agradecemos ahí a panificación. La primavera desde 1923. 101 años produciendo calidad. Bueno, chicos, cuéntenme un poquito sobre cómo comenzó esta historia. ¿De qué empieza? No sé, no sé quién está ahí para hablar. Voy a hacer el espacio. Sí. La guitarra de Arranca como una obra de teatro. ¿A dónde estoy? ¿Acá? O allá, no sé. Acá. Arranca como una obra de teatro. A ver, cumpliendo un proyecto que yo tenía desde Buenos Aires, que era hacer una... yo quería hacer como un teatro de revista. Ah, mirá. Y con folclore y tango, que era algo que obviamente en Buenos Aires no se ve, digamos. Claro. Entonces quedó ahí pendiente, vino la pandemia y cuando llegó la pandemia, bueno, había que reinvertarse. Se ha visto que a los famosos les suena el teléfono solo, pero nosotros las tenemos que remar. Bueno, no. Usted estuvo en la casa de Gran Hermano. O sea, es famoso. Hicimos esto que se llamaba La Guitarriada, que era una obra de teatro que contaba la historia de tres amigos que no se veían hace 20 años y se juntaban a compartir un vino, una empanada en el departamento de uno y terminaba degenerándose la noche. Claro. Y se armaba La Guitarriada. Se armaba La Guitarriada. Entonces, se formó esta obra que tuvo mucho éxito. Presentamos la segunda edición. Volvimos con el mismo éxito. Dos funciones. Y la gente nos empezó a llamar para que vayan La Guitarriada a su casa o al cumpleaños, o al fiesta, o a la peña, o al festival. Y se empezó a transformar esa obra de teatro en un proyecto musical. Hasta cumpleaños de 15 hemos tocado. Cumpleaños de 15 hemos tocado. Hoy, después de dos años y medio, estamos presentando nuestro primer videoclip con una canción propia que le pertenece a La Guitarriada. Se llama Achillanesa y que habla justamente de la achillata y la sándwich de milanesa. A ver, ¿podemos escuchar algo un poquito mientras los chicos acá toman un poquito de agua y pasan este tremendo...? Y este video que también empezó así como queriendo ser algo medio simple, medio improvisado y terminó siendo una producción grande. Tremendo. A ver, ahí lo tenemos. Lo vamos a mostrar. Involucró mucha gente. Mucha gente involucrada, ¿no? Y el estreno, por supuesto, ya está en todas las plataformas. ¿Cómo hacemos para poder...? En YouTube lo buscan como La Guitarriada y en Spotify también se lo puede escuchar y en Spotify hay más material todavía. En Facebook o en Instagram como La Guitarriada OK. Y, bueno, nada, esto es... Un proyecto lindo. Un proyecto lindo. ¿Y cómo hicieron para fusionar...? ¿Cómo han hecho para que el paisa le entre esas cosas...? ¡Claro! No. Digo, ¿cómo hicieron como para fusionar...? El pijama. A tres grandes artistas, cada uno con su impronta. Matías de la Rosa era... Seguís siendo el romántico, la voz esa romántica. ¿Cómo te han ganado? ¡Ah! 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 ¡Ya está llorando! Si ven esa foto que la producción pone en pantalla, él es el de Saquito Rojo. Claro, a ver. El pan de Sandro es... No me quedes. ¿Te gusta la bombacha, los corpiños? No me quedes. Sí, los calzoncillos, pues. ¡Ah! Depende cómo esté la luna, señora. A veces roba a marido también. Sí, pero es lo mismo. No es tan así. No es tan así. No, yo no robo nada. Por eso me le siento lejos e inclino el cuerpo hacia acá porque le tengo terror. No, no. No, no. Pero sí, Matías es el romántico. Leandro es el más dicharachero. Cachivache. Cachivache. Cachivache, molesto. Cachivache. Y yo soy el que le da sed al público. En el borrechero, digamos. Yo soy el que da la sed. Claro. Cada vez que me cruzan la calle, cuando me miran me hacen, ¿qué sé que me da de voz? Y yo la verdad es que... No fue una tarea fácil. Hubo que aprender a dejar... Nosotros los tres tenemos carreras solistas de toda la vida. Sí. Y hubo que aprender a dejar ese solista de al lado para compartir no solo escenarios, sino canciones, voces, aprender a hacer voces. Y qué lugar iba a ocupar cada uno, ¿no? Exacto. El lugar que cada uno tiene en la obra y en el conjunto. Bueno, ha sido un laburo que sigue siendo y que es constante de aprendizaje. O sea, ¿esto lo van a presentar cuándo? Ya está... Ya está en las plataformas. Ya está girando y nosotros... Teatros, giras... Por el momento giras. Estamos de gira. Este... La idea... Siempre tenemos la idea de hacer a fin de año una cosa que se llama el Fiestón, que es nuestra marca registrada. Y este año, no sé si lo hacemos, ¿eh? Estamos... Estamos en eso. Todavía pasa que ahora nos vamos a La Rioja, Catamarca. Ah, bien. En la edición la semana pasada. Entonces, por ahí, los compromisos nos están ocupando un tiempo de organización que, bueno, que nos estaría como complicando un poco los tiempos para ver si llegamos con el evento. ¿Esto fue Trancas? Eso fue... No. Fiestrada de limón. Ah, bien, bien. Sí. La fecha que teníamos elegida para hacer el Fiestón, hoy se... ¿Tiene el audio esto para poder escuchar un poquito? Está... Ya estoy... A ver, a ver. Por ahí anda. Por ahí anda. Por ahí anda. Por ahí anda. Claro, sí, sí. Sí. En YouTube está el... Está entero. Se busca como achilanesa. La guitarra. Ahí está. Agustito, ahí lo podés ayudar a los chicos en control, ¿no? A buscar ahí en... Achilanesa se llama. En YouTube. En YouTube. Claro. Y surgió esto porque la idea era también trasladar, nosotros como grupo de esta provincia, trasladar el combo gastronómico nuestro, o sea, de la cultura nuestra. Nosotros... Te faltó el panchu, que bueno, esa sería la otra... Bueno, ahora bien, pará, pará, que falta la segunda parte y hay una tercera también. Ya está. Pancho empanada. Tenemos repertorio para 15 años y tenemos que... Claro. Nosotros tenemos muy... Somos muy conocidos por la empanada y demás. Es como que la empanada se la adjudica en todo, ¿viste? O sea, no la salteña, no la santiagueña, la cordobesa... Entonces, ya no entramos en ese debate con esta gente. Si hablamos de empanada para... A mí me gustaría meter los presos a los santafesinos y comen empanada dulce. No. Recuerdo ese también. Los del sur de Córdoba. Córdoba también. ¿Dulce o salada? Me dice. Escúchame una vez. Escuchá, y en Misiones... ¿De qué me habla, señor? Y en Misiones la empanada con perejil. Acá. Un gusto a perejil. No me critiques porque a mi mami hace... Yo le digo que me ponga la empanada de mondongo o que le ponga perejil. Qué ruín. Bueno, pero es de mondongo. Bueno, sí. Ahí ya podemos. Entonces, la idea era hacer algo muy característico nuestro, que lo más característico es, vamos a comer un sándwich de mianés. Sí. Cualquiera de las sucursales de cualquiera. La chilata. La chilata. Y, por supuesto, el postre es la chilata. La chilata. Buscamos ese combo gastronómico y tenemos, vamos a trasladar un desafío a todo el país, donde nosotros le proponemos a todo el país. Y grabaron en lugares autóctonos de Tucumán, ¿no? Sí. Parque, parque. A ver, a ver, la podemos ver. Ahora sí lo tenemos. Busque algún achilatero que le venda una chilatra. ¡Ah! Ahí, el achilatero va con cabellera blanca que sueñan tener. ¡Ja, ja, 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 ja! De dudosa procedencia y un sabor cautivador, con un poco de tierrita de la uña del vendedor. ¡Qué rico, qué rico! La uña del vendedor tiene el condimento secreto. En verano o en invierno, donde menos lo esperas, siempre hay un achilatero a los gritos sin parar. ¡Achilata y achilata! Madeirne y Tucumán, con la fiesta colorada, un orgullo nacional. En la segunda, en el sándwich del milanes. Ahí en la segunda parte, porque también el grupo tiene una característica que le llama la atención a la gente, que es que no cantamos ninguna canción entera. ¡Oh! Toda mitad de nada más. Hay algunas canciones que solamente le cantamos el estribillo, hay otras que cantamos la mitad, hay otras que hacemos una estrofe del estribillo, pero nunca cantamos una canción entera. No, no, esta parte quiero escucharla. No, ahí le vi la expresión, ahí le vi la expresión del pai, ¿sabes? En el pan bien tostadito, y un ají que cuando sale, te lo deja calentito. Ahí está hablando del ají, ¿ves? Ají picante como lengua del suelo. Mira, ¿cómo sale? En el pan bien tostadito, y un ají que cuando sale, te lo deja calentito. Ay, qué picante. Cromando el caño de escape. Bueno, justamente a la hora de componer también, acá el maestro compositor que tenemos en el grupo, Matías. Beethoven. También pensó en seguir la línea estética del repertorio. Pero somos jodidos, la verdad que sí es verdad, la redundancia. ¿Vos vas a pedir un sándwich de milanesa? Pero no, poneme un poquito de esto, un poquitito de lo otro. Al final el que te está vendiendo dice, bueno, ponete de acuerdo. Un poquito de ají, poquito de esto, poquito de sobra. Y quieren meter la mano ahí a ver. Claro. Pero bueno, está toda la tucumanidad ahí. Sí, sí. Está lindo, está lindo. Bueno, estamos trabajando en la empanada. Sí, ya. Ya estamos trabajando en la empanada, pero... Y en el panchu. Y el panchuque también. El panchuque. Sí, sí, sí. Hay muchas comidas. Hay un montón de cosas para hacer. El alfeñique. El alfeñique. Y la gaseosa. El alfeñique. La nuestra. La que vos vas a pedir el sándwich de milanesa. Y la de manzana. La de manzana. Yo creo que el alfeñique es para agarrar ese hondazo. ¿O no? ¡Qué caramelo que dura, che! Sí. Es impresionante. Si hay uno que se llama media hora, el alfeñique tenía que ser cuatro horas. Claro. Bueno, lo importante es que pudieron fusionar sus voces, el humor, lo profesional que son, cada uno poniendo un poquito de lo que saben. Paisa, vos, ¿cuántos años ya de trayectoria como solista? Y como C.C. ¡Bien! ¡Estos pendejos me tienen harto! Él es Benjamin Button. Nacido viejo. En realidad yo tengo solamente un año más que ellos. Pero sigo siendo el más grande sin que respeten, pendejos. Este año creo que ya cumplo. Yo comencé con la música a los 15 años. Tengo 39. ¿Cuánto sería? ¡Que el público lo haga! ¡Que el público lo haga! ¿Cuánto sería? ¡El hijo! ¡Cuáñero! ¿Cuánto sería? Son casi 20, 20 años con la música. Pero lo tuvimos 20. Pero comenzamos, bueno, con una... Como todo comienza. Comienza con la intención de divertirse, de conquistar. De conquistar. Pero nunca pude conquistar con la música. No sé por qué, pero bueno. ¿Conquistaste a la decana? ¡Ah! Por supuesto. Le mandamos un beso. Ahí está en la casa de la decana. Pero bueno, comenzó como un juego. Después comenzó con la idea de divertirse. Luego ya pasamos a la investigación, que fue la parte en que uno empieza a conocer a los artistas, el compositor de Tucumán, lo que empieza con un camino de defender la cultura y demás. Y luego... Y después se arrepiente y... Ya llega... Y llega la chilata. Y termina desde la chilata. No me dejan, termina desde tu chico. No. ¿Qué le pasa, Leandro? ¿Qué tomó? ¿Qué le dieron? Porque él me dice, te das cuenta. ¿Te acuerdas cuando cantaba los temas de Tucumán? Y me hace burla. Yo de Catacumbia. Pero... ¿Cómo dicen que no se gozan? Y llegó el momento en que uno dice, este... Quiero divertirme, quiero compartir esto con amigos. Ellos son amigos de toda la vida. A Matías yo lo conozco del San Francisco. Estuvimos en San Francisco juntos, en el Código San Francisco. Y a Leandro de los escenarios también. Yo me acuerdo que cuando él comenzaba su etapa con Coronado de Gloria y demás, yo estaba atento porque yo decía, no lo conozco. Y cuando él volvió de Buenos Aires, de Coronado, ahí entablamos una relación excelente. Siempre fueron buenas personas. Entonces uno decide con quién transitar ese camino. De divertirse con la música y decide hacerlo desde el entretenimiento. Yo siempre digo que no somos un grupo de humor, sí de entretenimiento. Tratamos de que la gente se divierta, se entretenga, que saque la mala vibra juntada durante la semana, de la información, de todas las cosas esas que te vienen de afuera. Y tener ese momento, ¿para qué? Para hablar de nosotros, hablar de la cultura. Toma un poquito de agua, chaval, se te va a secar la lengua. Deja de ponerte en serio. ¡Qué día que nos regaló Diosito! Y la idea de esto es poder divertirse. Y a partir de La Chilanesa yo creo que vamos a llevar nuestra música, nuestro entretenimiento a todo el país. Ojalá así sea. Ojalá, ojalá que estén en Buenos Aires. Vamos a empezar por La Rioja en tu fin de semana. Bueno, La Rioja. La Rioja y Catamarca. Bueno, escenarios en Buenos Aires ustedes como solistas ya pasaron, así que la trascienda. Sí, hicimos... Fuimos con La Guitareada también. Fuimos con La Guitareada, hicimos el teatro... Rondemann. Rondemann, que era el ex teatro El Viejo Mercado, se llamaba Atrás del Shopping del Abasto. E hicimos una gira linda en Buenos Aires hace poco, Julio. Sí, en agosto. En agosto. Así que nada, ya pisamos como formación La Guitareada, ya pisamos Buenos Aires y estamos muy contentos por el resultado. En redes sociales lo pueden seguir, contratar por supuesto sus servicios. Sí. La Guitareada OK. OK. La Guitareada OK, donde lo busque, sí. Sí, sí. Guarda que hay guitareadas por todos lados. Sí, sí, sí. La productora con la cual trabajamos, que bueno, tenemos acá... LCP. Jefe LCP Producciones. Ikea. Con él, seguramente con él van a tener que hablar, así que a él, él es cara y malo, cari perro. Ahí le pasan todos los problemas. Luego, ¿el nombre? Agustín Sibar. LCP. LCP Producciones. Bueno, muchas gracias a la gente de GEA también por la... Sí, por la difusión. Por toda esta campaña en prensa que estamos haciendo ahora para presentar el videoclip. Bueno. Bueno, chicos, la verdad que está de más... El cachorro sabe de Guitareada, ¿eh? Claro. Ustedes se van después con el cachorro a la radio. No, no, no. Tendrá agua ese termo, che. Fue el presentador en el último Fiestor. Sí. No, escucha. Él era el Julio Di Palma del Fiestor. ¡Ja, ja, ja, ja! El cacique. El cacique. El cacique López. El López. Yo confiscaría ese termo para ver si tiene agua, mirá. Uy, como hizo en su momento Horacio, ¿no? Bueno. La historia de Horacio conocen en su casa. Horacio. Horacio. Sí. Conocí... Yo tuve el placer de conocer la casa de Horacio y compartí un asado con él. Y no me olvido más cuando contaba que... Dice... Yo cada vez que voy a Tucumán me siento en la Plaza Independencia porque ahí hay un lustrabota, que es changuito, dice. Y viene a lustrarme la bota y yo le doy un peso para que putee un minuto sin parar. ¡Ja, ja, ja, ja! Este Horacio tenía cada cosa, ¿no? Dice que le daba un peso si el changuito decía un minuto de mala palabra seguida. ¡Ja, ja, ja, ja! Era campeón mundial. Tremendo. Bueno, chicos, gracias por su visita, ¿no? Muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo. A vos, Laurita, muchas gracias. Por siempre también tener esa apuesta hacia nosotros y ese cariño para que nosotros podamos compartir con vos y con todas las... Obviamente... Bueno, son nuestros. Y cuando uno habla de Tucumán, uno dice, bueno, hay que apostar a nuestros artistas. Y eso es verdad. Muchas gracias. Bueno, y la gente que entre a YouTube, ahí así ven... Sí, sí. Y compartan. A Chilanés y lo ven completo ahí. Bueno, mañana podemos arrancar, ¿no, Damián? Nuestro director musical con el... Nosotros arrancamos siempre el programa con un tema. ¡Listo, señor! Vamos a arrancar con la guitarra. ¡Listo, señor! Trato hecho, entonces. Trato hecho, no deshecho. Nos vamos con Augusto López. Si quieren ver esta entrevista, ya saben, en nuestro canal de YouTube, América Tucumán. Nos vamos con vos. Muy bien, rápidamente. Vamos a cambiar el sentido de la información, en este caso, para dar la etapa deportiva porque entrena la selección argentina de cara a lo que se viene y se viene una nueva fecha de eliminatorias. Gracias, atención con esto porque hoy se juntó el plantel completo, ya de la denominada escaloneta, con algunas novedades ante algunas ausencias, ante algunas bajas. Incluso novedades de último momento como, por ejemplo, la convocatoria de Facundo Medina. Entra en una convocatoria de urgencia para la selección nacional debido a lo que es ya la confirmada baja de Lisandro Martínez. Estamos hablando del defensor que milita en la Liga 1 de Francia, en el Lens, que tendrá justamente su oportunidad. Facundo Medina, quien fue convocado de urgencia por escalón y de cara a los duelos de las eliminatorias. Primero Paraguay y luego Perú van a ser los partidos que se van a jugar. El jueves 14 a las 20.30 y el martes 19 a las 21, respectivamente. El defensor de Lens reemplazará a Lisandro Martínez, quien fue desafectado de la convocatoria por un fuerte golpe sufrido en el último partido, en el fin de semana, en el partido que disputaron los Diablos Rojos, el Manchester United, frente al Leicester. Luego de este golpe, bueno, entró en cierta preocupación el marcador central también oficiando por momentos de lateral o de volante y no será de la partida. Junto con Dibu Martínez y Cuti Romero, el zaguero del conjunto inglés, que tuvo un estresante viaje. Los que vinieron de Inglaterra la pasaron mal. Estuvieron varados 30 horas en Brasil con algunos conflictos aeroportuarios. No llegaron rápidamente como lo habrían pretendido. Pero bueno, ya están también a las órdenes del técnico Scaloni de cara a lo que se viene, que reitero, van a ser las dos presentaciones que va a tener la selección nacional. El día jueves 20.30 está pautado para enfrentar al Paraguay de Gustavo Alfaro y el martes estarán jugando, en este caso, frente a Perú. ¿Sí? Luego del informe, vamos a hacer rápido la última pausa. Nos quedó ahí pendiente, cortita, pausa y ya volvemos. En esta vida, aquí preferimos tomarnos las cosas con mucha... Y ya está. Y ya está. ¡Suscríbete al canal! Y ya está. ¡Vale. 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 GESI Logística Estudia a distancia en la Universidad de San Pablo T Con acceso a recursos en línea y bibliotecas virtuales de vanguardia desde cualquier lugar del mundo Conocé nuestra oferta educativa acreditada y adaptada a tu ritmo www.uspt.edu.ar La mejor comida casera y saludable está en Inti Menúes artesanales para disfrutar diariamente También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos Elaborados en su propia cocina libre de gluten Te esperamos en Monteagudo 420 Llámanos al 431 4087 O hace tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98 Ante las nuevas disposiciones del Gobierno Nacional Es importante aprender a realizar un consumo eficiente de la energía Ser eficiente no significa privarse Sino administrar el consumo para disminuir el gasto Y contribuir con el medio ambiente Conocé algunas de las pautas que te permitirán ser más eficiente Y controlar el impacto en tu factura En www.edetsa.com Edet, comprometidos con nuestra provincia En Edet, tercer piso va a ser la atención integral de la mujer En donde va a tener distintas estaciones Va a empezar con su control ginecológico Con una consulta con el ginecólogo Hay tres consultorios de consulta Les pido a todas las mujeres que consultamos Una vez al año nos hagamos todos los estudios Porque si lo hacemos todos los años No va a evitar que tengamos la patología Pero si va a detectar precozmente Queremos poder llegar a todas aquellas mujeres Que no tengan obra social Que no tengan recursos Que no tengan otra accesibilidad Nosotros vamos a tener nuestras puertas abiertas De 7 de la mañana a 19 horas Horario corrido para hacer estudios Para hacer consultas Y todo lo que tenga que ver con el cuidado de la mujer San Miguel de Tucumán La ciudad que queremos Estás planificando tus vacaciones En Candy Viajes Tenemos lo que necesitas Descubrí nuestras salidas grupales programadas O armá tu paquete a medida Este año El verano se vive En Candy Te esperamos En Crisóstomo Álvarez 492 Para asesorarte y planificar Tu próximo destino Nosotros estamos en la parte de nosotros Nosotros, nosotros, nosotros Estamos en la parte final del programa Y agradecer Antes de ir al móvil de exteriores Agradecer a Sephora Marcela Que tiene la cálida decisión De apostar por Todo Pasa Con Sephora Lo más importante es eso Que apoyemos también A nuestros emprendedores Sephora Moda y Deco Regalos Además Todo lo que ves acá En decoración Es de Sephora Deco y hogar Tendencias Galería Pesa Local 3 y 4 En San Martín 6.50 Y hoy Hemos elegido Por supuesto Este lindo trajecito Todos los talles Eso es lo importante Que ella trabaja Con todos los talles Animal Prina Elegido Y este color divino Agradecemos a Sephora Muy lindo, ¿no? Me encantó ¿Te gusta? ¿Te gusta a vos? Sí, sí Ah, le encanta a la señora Le gusta a Mirita también Nos vamos a ir con Augusto López Sí, para saludar A Álvaro Mejuto nuevamente Vamos a ver Si tenemos la posibilidad De contactar con Álvaro Ya en la parte final Últimos minutos Alvarito, todo suyo Augusto, bueno Hoy se llevó a cabo Un importante operativo En la terminal de Ómnibus Tenemos imágenes Para ver En dónde se encontró Adentro de una valija Alrededor de más de 20 kilos De marihuana Según el jefe El comisario, perdón Fabio Ferreira Que es jefe De la División General De Unidades Especiales Este operativo Te comento Que comenzó muy temprano El día de hoy En Cabo Vallejo En donde encontraron En el mismo En el mismo Ómnibus Encontraron Alrededor de 40 kilos De marihuana ¿Quién tenía Esta valija? Bueno Una tupumana Que ya se encuentra Aprendida Y a disposición De la justicia Y luego Este mismo colectivo Lo trasladaron En horas de la mañana A la terminal de Ómnibus Ahí se comenzó Nuevamente El operativo Para seguir buscando En las bodegas Del coche Bueno Y ahí es donde Se dan Con esta valija Nuevamente En este caso Poco menos En cuanto a kilos Alrededor de 20 Aproximadamente 20 y 22 kilos De marihuana Pero Según con pasajeros Los que Venían desde Cabo Vallejos Bueno El dueño De esta valija Se escapó La abandonó Ya está identificado Al menos físicamente Eso es muy fácil Porque sabemos Que cuando uno Deja la valija En la bodega Perdón De un ómnibus Tiene el ticket Donde está El número de pasaje Quién sacó el pasaje Bueno Así que Se realizó Un importante Operativo De cerrojo También Luego de haber Encontrado Esta maleta A ver si Podía andar Con el dueño Bueno Todavía no hay novedades Con respecto a eso Pero es un gran golpe Esto de forma parte Del operativo Lapacho En donde En el día de hoy Nada más Alrededor de 70 kilos De marihuana Se pudo secuestrar Bueno Muy bien Ahí estamos viendo Las imágenes Mientras Te escuchamos Con toda la Información Álvaro Así que vamos a seguir De cerca Este tema Sí 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 Hay que rescatar Eso Alvarito El gran trabajo Que se viene realizando Con el operativo Lapacho Desde hace varios meses Y Tucumán Está siendo pionera En este tema Les comento Laura y Augusto Que este ómnibus Venía desde Salta Y tenía como El primer destino Por lo menos Tucumán Es por eso que A medio camino En Cabo Vallejo Se hace el primer operativo Y se da con Estos más de 40 kilos De marihuana Y luego Aquí en la terminal De ómnibus Entre 20 y 22 Están cortados Están cortados los accesos A la terminal Había mucho personal Mucha presencia policial Ahí Había mucha presencia policial No se podía circular O sea No se podía ingresar Por el costado Donde está la estación De servicio Bueno Por ahí no se podía ingresar Pero Sí Digamos La gente podía Lógicamente caminar En la terminal Esto fue la plataforma Número 8 Es muy cerca Del extremo Donde está Para el lado De la estación de servicio Bien Solamente en ese lugar No se podía avanzar Porque estaba toda la droga Como vemos en las imágenes Sobre el piso Y ahí estaba la gente De la federal Bueno Haciendo todo el cotejo De cuántos kilos Eran exactamente Cuántos paquetes La prueba de campo Para confirmar La presencia de marihuana En estos paquetes Adentro de la varija Las imágenes La verdad que Hablan la atención Por la cantidad Claro Bueno Bien Estamos Nos despedimos Álvaro Lau Sí, sí Trabajo completo Alvarito Algo más para agregar Lo saludo Acabo de pasar Ernesto Como siempre Que nos atiende Espectacular Me hace pasar Una linda tarde A ver si la gente Del control limita Acá en Cómo me tratan Acá en Benedicto ¿En serio? ¿Cómo se llama el resto? Marcos Paz ¿Cómo se llama el resto? Ahí lo tratan muy bien Álvaro Usted dice que en el control No lo tratan bien No, no, no Ya voy a traer el colchón Al guá Y listalo acá El marco Paz Se va a quedar a vivir Lo que se merece No, ¿cómo? No, no Que es lo que se merece No No sea así cachorro Acá me dan de comer Me tratan bien Usted nunca invitó Para ahí Y no tengo Por qué invitarlo No, bueno Se queja del control Cariño a este lugar Porque ahí Hay que compartir Alvaro No lo tengo Hay que compartir Hay que compartir Esa media luna de rellenos Bueno Alvaro Un abrazo Un abrazo grande Muchísimos Muchísimos ¿Qué dice la gente? Muy lindo el programa Chicos Mandan fotos Quiero participar de los sorteos Soy Eduardo Jerez Hola Laura Equipo De lujo el programa Los felicito a ustedes Desde Lules Viendo Malvina Hola Laurita ¿Cómo están? Quería decir que nos aconsejen Que no tenemos agua En el barrio San Alberto Acá nos dicen buenas tardes Nos mandan corazoncitos Soy Carmen Albornoz Quiero participar de los sorteos Me parece que mañana vamos a sortear Deseo participar del sorteo Laurita Equipo de Todo Pasa Qué interesante la programación Que sigan los éxitos Hola Laura Quiero participar por Reino Soy Isabel Desde Famaillá también Bien Viendo el programa como todos los días Acá nos dicen Les cuento que hay varios casos De dengue en banda del río Salir Les mando fotos de la casa de mi vecino No Acá nos dicen Esto es en Concepción En Concepción La Perla Desde las intendencias de Sánchez No pueden arreglar la calle Echeverría A ver el videito Dice Pobres jubilados Molinuevo tiene Y la dirección de Obras Públicas Ahí está Molinuevo El intendente debería tomar carta en el asunto Por el tema del dengue Porque mire como están las calles Esto también es peligroso Tanta agua ahí También es peligroso Atención a gente de Concepción Buenas tardes Todo pasa Muy bueno el programa Participo por los sorteos Ana Lucía Correa También Viendo por los sorteos Y participando Excelente programa Delia Participo por Reino Bueno un montón de mensajes Quedan algunos sin leer Que vamos a leer mañana también Porque hay muchísima gente participando Bueno nos vamos 18 horas 28 grados La temperatura actual Gracias por elegirnos Nos reencontramos mañana Chau chau Porque todo pasa Por vos Todo pasa